...de Talle Internacional que nos visita, él es de España, es Manuel Medina que nos va a tener Música Flamenca. Música Flamenca va a estar acá con nosotros. Buenos días, mi querido, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a nuestro programa, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, bien hallado. Y así es, con este acento español nos vamos a ir a Música Flamenca. ¿Qué es lo que tú nos traes? ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, yo soy maestro de baile flamenco y bailador. ¿Cuántos años tienes en Ecuador? ¿Vives acá? No, estoy recién llegado a Ecuador, como una semana por ahí. ¡Oh, qué bien! Bueno, es una primicia realmente tener acá en buenos días a un artista como él, ¿no? Como tú. ¿Y qué es lo que nos vas a cantar? ¿Qué propuesta traes? No, lo que voy a hacer va a ser una demostración de zapateado, de flamenco, ¿no? A mí me encanta, me encanta mucho el zapateo y la música española. Es muy difícil, es un poquito complicado. Se llevan muchas clases realmente bailarlo realmente como es, ¿no? Porque tiene todo su arte. Sí, sí. Bueno, ya no muchas clases, sino que ten en cuenta que yo vengo de familia de artistas. O sea, para mí eso ha sido desde pequeñito. A la edad de 12 años tuve mi debut internacional en Hong Kong, luego viajé a toda Europa. Pero claro, para mí desde pequeño era un juego. Mi papá también bailaba y mi mamá también. O sea, que viene de raíz, viene desde la niñez. Y nos trajiste un video, ¿no?